Si yo pudiera no recordarme que fui contigo Cruel mentiroso que me burlaba de tu pasión Hoy no sintiera en mi conciencia como un castigo Rebordimientos que me torturan el corazón Yo no sé que te pueda decir Si soy culpable y no tengo razón Y es por eso que vengo hasta ti A pedirte mujer que me des tu perdón No sé que te pueda decir Si yo pudiera no recordarme que fui contigo Cruel mentiroso que me burlaba de tu pasión Hoy no sintiera en mi conciencia como un castigo Rebordimientos que me torturan el corazón Y es por eso que vengo hasta ti A pedirte mujer que me des tu perdón No sé que te pueda decir No sé que te pueda decir No sé que te pueda decir No sé que te pueda decir